¿Es verdad que se parece a Córdoba? ¡Y otro! ¡Checa, checa! ¡Argentina Televisión! ¡Hola! ¡Os draba! ¡Saludos! ¡Mi suegro! ¡Ay, suegro! ¡Está despierto! ¡Excelente! ¡Está despierto el suegro! El suegro tiró de guardabosque ¿Con quién estás hablando, querida? A las 7 de la mañana mientras mi hijo está durmiendo No, Televisión Argentina ¿O no? ¡Exacto! Recién me dice, ¿estás durmiendo, Dioban? Por ahí salgo con el mate Y yo saludo al vecino y me dice Mira, me observa el mate, ¿qué está haciendo esta chica? Claro, qué raro ese dispositivo ¿Tenés que explicar mucho allá? ¿Qué haces con el mate o qué es el mate? ¿Son curiosos? No es droga, no es droga ¿Tenés que decirlo cada rato o no? Sí, tengo que poner un sticker de que no es Sí, porque esta gente como que Ok, les voy a contar No están expuestas a extranjeros ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que Europa del Este o que los Balcanes Es re feo, que todavía hay guerra, que no hay nada para ver Entonces no viene nadie para acá Es muy raro que vengan los turistas O que conozcan gente que no sea de acá Entonces a mí me tratan como si fuese una estrella Porque... Es una diva Sos una diva, Denise Claro No, pero pará, te quiero decir algo Te voy a tirar una flor, Denise Sos argentina, te tratan como una estrella Pero sos muy simpática Sos muy extrovertida Me parece que tenés algo de actriz Muy divina Ah, gracias, gracias Me encanta, me encanta No es que me encanta hablar, viste, con esa gente charlatana Pero me encanta contar las cosas que he visto en el avión O en el mundo Es increíble que somos todos personas Pero en diferentes partes del mundo Pasando por lo mismo siempre Tratando de ver cómo ser feliz O conociendo el amor Y me encanta poder conectar eso Qué bueno eso que decís Claro, porque vivís muchas vidas en una Viajando por todos lados y escuchando a mucha gente Dos cosas más te pregunto ¿Es caro o barato en relación a nosotros, no? De lo que conocemos del mundo Como argentinos y eso ¿Es accesible y la Bosnia es un lugar para ir a conocer? ¿Qué recomendás? Sí, sí, 100% Es algo que quiero mostrar en mis redes Promocionar el viaje para acá Es muy barato Un sueldo promedio acá son 500 euros Incluyendo alquiler Para las personas que viven acá, ¿no? Pero por ejemplo, tomar un café sale 50 euros ¿Saco la calculadora del peso blue o no? Sí, dale, pasalo al blue, pasalo al blue, ya está Ahora porque yo ya me perdí Ahora cuando fui a Argentina digo Pero ya no puedo más con esto 50 centavos era, ¿no? Sí, 50 centavos Al igual que la cerveza también sale 50 centavos Este chevapi que les conté Para dos personas sale con cerveza, sale 5 euros Ah, perfecto Le voy a invitar un chevapi No, me vas a invitar un chevapi Ahora yo te voy a agregar dos cosas y ya cerramos la nota Porque nuestro productor ya dijo 40 veces Bueno, la última, la última Escuchame Primero, ¿qué dice el cartel que tenés atrás tuyo? Ah, dice Bienvenidos a Landeca Landeca es el apellido de mi esposo Y tienen un pueblo con su nombre De ahí viene la familia Excelente Estás casada con un príncipe Escuchame, y la última, ahora sí la última Con un conde La última, última, última Te preguntamos todo esto de cuánto vale Cómo es la ciudad, todo Porque ya tenemos pensado Nosotros ya lo decidimos Ahora solamente falta que vos digas que sí El año que viene ir a tu casa a parar unos 15 días Y a lo de tu suegro Y a lo de tu suegro para ir a conocer Paramos en tu casa, así nos ahorramos el hotel Por favor, se los pido que vengan No saben cómo reciben a la gente acá Es increíble Les gusta la joda Cualquier excusa buena para joda acá Voy a tener que ir A ver, venga ¿Qué te llevamos de Argentina? El día que te vamos y te caemos ahí a tu casa ¿Qué extrañas para que te llevemos? Bueno, hagan la lista A ver, a ver, acá está la wishlist Necesito Fernet argentino Pero ya es Fernet italiano Y el argentino es diferente Necesito dulce de leche, por favor Dulce de leche Y hierba ¿Eh? Y hierba Y hierba Hice la mudanza para acá Y me traje 15 kilos de hierba Dejé toda mi ropa Se imprime Pero me traje hierba para que no falte Bueno, escúchame entonces Sobrepeso de hierba Mayo de 2022 Estamos cayéndote en tu casa ¿Cómo te siguen en Instagram, Denise? Lo de la negra, chicos Allá muestro todo Para que vengan a visitarme por acá Ahí está Lo de la negra Lo de la negra Denise, un gusto conocerte Che, te mandamos un beso Y ya te vamos a volver a molestar No, chicos Un gustazo Muchas gracias Me alegraron la mañana Así que ahora arranco Un placer Muchas gracias Chao Chao Chao